En esta zona conocida como Lino Pérez del municipio Abreus, se preparan las tierras para el inicio de la siembra. Es parte de la cotidianidad que en estos días ocupa a trabajadores de la unidad empresarial de base Atención al Productor Juraguá. Se están recuperando los 50 hectáreas de tierra, donde se va a estar montando una máquina de riego para poder seguir incorporando más área al fondo de tierra de la empresa y de la UBV Juraguá. Y en esta posición también se están haciendo trabajos en otras posiciones de la empresa, como en la zona de Carmelina, que se recuperaron por allá 70 hectáreas más de una máquina de riego. En la zona de San Rafael, que hay más de 300 hectáreas recuperadas para la siembra de plátano, por riego, por gravedad. Y el compromiso de la empresa, antes de que cierre el año, es terminar con la recuperación de más de 1.000 hectáreas de tierras ociosas e incorporarlas al fondo de tierra para la campaña de primavera una parte y la otra se incorporaría en la campaña de frío 2023-2024. Hoy estamos cosechando plátano vianda, tenemos maíz próximo a la cosecha maíz tierna, estamos ya en la zafra del mango, con alrededor de 400 toneladas de mango debemos estar produciendo este año, de mango para la industria. Aquí emprenden los trabajos 22 colectivos laborales, una gran parte de ellos con máquinas bajo riego. Con la cooperación de la ECOI 37 y el Minas de Villa Clara, se alistan más de 1.000 áreas ociosas que actualmente recupera la provincia. Se va a estar sembrando ahora en la campaña de primavera tres cuadrantes entre maíz y calabaza y preparar el resto para incorporarlo a la campaña de frío para el cultivo de la papa. La intención es de las nueve máquinas que hemos adquirido por el crédito saudí incorporar, hay cuatro máquinas que incrementan área y esas máquinas estarían incorporadas para el balance de área para el cultivo de la papa en la campaña 2023-2024. Tenemos un colectivo que es el de la comercialización, tenemos la mini industria de Tostón, que es un colectivo laboral y tenemos tres áreas de riego por gravedad que son colectivos laborales también. Y de ellos dependerá que en estas tierras puedan sacar el mayor provecho que garantice variedad de alimentos con precios accesibles al pueblo. Mayelin del Sol, Notisur.